Dale Mira, en la casita y sótano En el medio seguro, ahí te la dejo Ok, yo soy mercenario de todas formas Muy bien amigos, partidita Este, rank legendaria Estamos contra un Reaper Con nada más y nada menos que Nagito Coma Eva Ah caray, eso si me interesa Si se llamaba Este tipo, verdad, si creo que si Con el mercenario pues Ok, el Reaper pasó por de mi Vas a ver que tal nos va Ese tipo me da miedo Ok, creo que ya se encontró con alguien Tienes Tai Soy un mercenario, Lau, obvio que tengo Tai Pues si wey, no mames A no ser que hayas confundido Las builds y hayas terminado Poniéndote la otra, la build Tarot De cinco Desarot, de esa vaina Vaya, no encuentro fallas en su lógica Ok, la Bueno, por si acaso yo también Yo estoy viendo la masacre desde aquí Uy, casi Che, que estoy viendo Que hay un lag bien feo Por lo menos no encuentro la ciguita de primera Ni a ti Porque tú tienes Bueno, y aquí es Yo voy a tu maquina Está aquí Pero mejor ve a hacer otra Yo la acabaste No Bueno, vale Ve a hacer otra Este, bueno Aquí es donde entro yo Vamos a ver que tal lo hago Ese soy yo Bob Esponja Pantalones valientes Perdóname si la riego Mamá Tú puedes No me quiero, no me quiero gastar Este Las cuaderas No sé que tenga Bueno Rescate perfecto Y nos vamos Bueno Si alguien necesita Una jeringa Solamente digo Que en la En la fábrica En la puerta de Arriba Hay una jeringuita Focus en decoding Mejor No, no Ya Ya esta jeringa Está ahí Por si la necesitas Está conmigo Voy al medio O sea, la doc no la necesita Pero tú sí Yo estoy decodificando Otra máquina Tranquilo Vale, vale, vale Me va a perseguir a mí Creo Si, está conmigo Vas a hacer la cuadera Si, está decodificando La velocidad De la luz Uy, esa Fowley Amigo mío ¿Qué te pasó? ¿Alguien más vio eso? ¿Por qué no? Lo voy a repetir ¿Oyeron? Ay Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? F Va a cambiar el adjetivo Esa cadera Esa cadera ¿Vieron esa cadera? Esa cadera Esa cadera es la máxima La doctora va a acabar mi máquina Falta una Creo que va por la ciega Sí, está con la ciega Voy a terminar la máquina La ciega Cúrame ¿Qué estás haciendo? Cúrame La doctora pensaba Que ya estaban Todas las máquinas Uy, amigo Tengo miedo ¡Qué habilidad, señor! No es por nada Pero soy muy bueno Esquivando Fowley Perfecto ¡Ya! ¡Pero esto ya es otro nivel! ¡Esto es la hostia! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Bueno, pero no te... ¡No! Está conmigo ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya, valió! A ver si lo esquivo Bueno, tú tienes la vida Se requiere un golpe A que sí que te pegue Que sí te pegue Como golpe normal A Fowley Bueno, se va a quedar Conmigo, creo No, cambio de objetivo ¿Se va a quedar contigo? No, se cambió de objetivo Cambió de objetivo O no sé Sí, cambio de objetivo Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta No voy a llegar No llego Vete Si te puedes irte Vete ¿Te puedes ir? No, no puedo ¡Vete, vete, vete, vete! ¿Cómo quieres que vayas? Estoy tirado ¡Vete tú! ¡Me vio! ¡No me vio! ¡Ah, no me vio! ¿Y a ti te vio? Me voy a quedar aquí Hasta que te levantes Uy De aquí es que eso pase ¿Sabes dónde está la escotilla? ¡Vamos a la escotilla! ¡Oh, va! ¡Oh, va! ¡San con! ¡Oh, va! ¿Está conmigo? ¡Levántate la alta! ¡Levántate! Vale, vale, vale ¡Levántate! 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 ¡Ay, huevo! ¡Llega! ¿Ahora dónde corro? ¡Ah, mira! Aquí está la Dungeon ¡No! ¡Se rindió! Y estaba la Dungeon Pero bueno Buena partidita, eh Vamos por la siguiente Otra vez El sota no está en el medio El sota no está en el medio, eh Ok, vale Huyo del sota Tengo lag Creo que es otro fotógrafo ¡Olvídelo, amigo! ¡Olvídelo, amigo! ¿Otro fotógrafo? No, no es fotógrafo No, no, no Pero tengo lag ¿Es el Satsuboy? ¿O el lag es mío de mí? Creo que el lag es mío de mí ¿Está aquí cerca? ¡Es una... Una... ¡Gatitos! ¡Es una... Es una Miu Miu Ahí está la Miu Miu Es una Michi ¿Apasamos? A ver si la babarme aguanta hasta que se cure Yo creo que se aguanta Ojalá Por lo menos hasta que se cure ¡Ja! Gané la apuesta Esto ya no es divertido Es triste Vale, perdí Ahí está el... Y ahí está el Tenky ¿La rescatas después de la mitad? Yo tengo Tai también Y estoy más cerca ¿Me está viendo a mí? Ve tú Sí Dale Me va a lanzar los gatos Voy yo tranquilo ¿Está conmigo? ¡Ay sí me alcanzó a pegar! ¡No pasa nada! ¡Rápido! ¡Rescátala! Ya, 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 ya la rescaté Ya la rescaté ¡Ay no manches! Pensé que no se iba a venir por mí De haber sabido No me hubiera quedado aquí Sigue estando conmigo Me voy a ir de aquí más que nada Porque hay sota Vamos, ¿alcanzas a saltar? No, alcanza a saltar acá Va a sentar en la peor silla de todas ¿Voy yo o qué? No, te está viendo a ti Tiene que venir alguien más Ah no Sí, ven tú Ven tú, ven tú, ven tú Una ANK que no campea Una ANK que no campea, eh Vaya, vaya ¿Será que estará haciendo algún reto? ¿Te imaginas? Pues está yendo contra el... No, camping challenge Pues... Teóricamente no me... De hecho, me conviene más al explorer Campearlo porque el explorer pues es el explorer Pues sí, necesito que la barma me cure Tú vete a hacer la máquina del medio La máquina del medio está medio adelantada si quieres O la tuya, no sé La de la barma y está haciendo mi máquina Vale, vete a hacer otra Voy a ir a que me cure Un traguito Me puse borracho Chicos, no tomen Ay, me está viendo a mí ¿Vas a rescatar de nuevo? Sí, sí, sí Vale Creo que el explorer sí lo va a campear, eh Ah, no, 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 no Estás Buena ¿Lo vas a rescatar o no? No, así no, así no Ya me pegó Ya no vayas, ya no vayas, ya no vayas Porque no vas a llegar Llegas tú, Valde Llegas tú, llegas tú, llegas tú No, no llego Yo estoy hasta el otro lado del mapa Podría ser el fin del hombre araña Toca que quite ese Qué buena, Lau Tanquealo con tu vida No, es que está detrás de mí Ah, bueno, ya me dejó Me dejó la escrocia Ya me dejó Te está viendo a ti, cuidado Sí, ya sé Le agarré un gato Lo adoptaste y le llamaste Meche Ok, está conmigo, está conmigo Dale, 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 dale Ah, se me fue el servidor Por un demonio Lo que faltaba Bueno, yo te rescaté antes de la mitad Antes, así que Bueno, igual parece que está por lavarme Y lavarme está haciendo más tragos Terminó mi máquina La máquina La máquina de acá de la Explorer creo que está adelantada Voy a ayudarle al Explorer Tú le das la tuya Cada quien haga una La otra vez se me fue el servidor Ay, amigo Ya le pego a lavarme Le pego a lavarme Le pego a lavarme Estamos haciendo acá la máquina ¿Cómo va esa máquina? Al 57 ¿Y el Explorer? Yo voy ¿Vas tú, Alda? Sí, yo voy a ser el único que está curado Tengo que ir yo Ay, me está viendo Y está en el sótano Vamos, Alda Tú puedes Tú puedes Viene a por mí Puerta abierta Ah, caigo aquí Pensé que iba a caer en la finca Ni modo, ni modo Váyanse, váyanse, váyanse Ganamos, ganamos ¿Qué hace el Explorer? Lo siento mucho, amigo Ah, el Explorer ya está en la puerta ¿Te imaginas que el Explorer quiera jugársela? Yo tengo la máquina No ¿Será que voy? No No, ya, ya Yo me gasté mi tray No, no, no arriesgo No arriesgo No arriesgo Ok, Victoria Uh, buena partita Así que bueno, chicos Ese sería el video de hoy Espero que les haya gustado Y si es así Ya saben, denle like Comenten, compartan Y suscríbanse Para más contenido Lau Un saludo para todo el mundo Y chau chau Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Bye, bye ¡Suscríbete!